Hola, llamo de un medio digital, no me cuelgue, no me colguéis. Bueno, Óscar Menéndez me sugirió este título para invitarme a la edición de 2018 de Ciencia en Redes y lo primero que se me vino a la cabeza efectivamente fue hablar del trabajo que hacemos todos los días en Hipertextual y en mi caso la información sobre ciencia, como es esto de no ser una gran cabecera como el país o el mundo, no tener en el mail ese arroba el país punto com y enfrentarte a que haya muchos lectores que no te conozcan e incluso muchas fuentes que te digan, pero vosotros sois un medio, sois un blog, ¿qué sois? Luego pensando en cómo hacer esta presentación me di cuenta que realmente esa frase encierra un problema de comunicación entre quien marca el número de teléfono y entre quien al otro lado de la línea descuelga el teléfono. Puede haber un problema por parte de los medios y los redactores que llamamos porque no nos conocen y tenemos miedo de que efectivamente nos cuelguen, también hay un problema en el que la otra persona al otro lado de la línea no quiera oír de nosotros y piense que somos unos pesados y nos quiera colgar el teléfono y también puede haber un problema en el mensaje que al final todo se acabe como este maravilloso sketch de martes y trece de las empanadillas, ¿no? Al final, esto de o la llamo un medio digital no me cuelgue, aunque luego hablaré también del trabajo que hacemos en Hipertextual, yo creo que encierra un problema de comunicación del que han hablado también José Luis y Rocío antes entre los medios y la audiencia. Creo que al final hablar de problemas como el clickbait, como las falsas noticias, es hablar de la punta del iceberg porque hay muchos más problemas asociados a los medios de comunicación. Efectivamente, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, podemos pensar que hoy en día ya no bajamos al kiosco a por un periódico a pagar un euro y medio para leer las noticias, sino que nos informamos en tiempo real a través del teléfono móvil y, por lo tanto, estamos siempre corriendo, como bien decía Rocío. Por otro lado, Google marca bastante el tráfico de los medios de comunicación y si apareces en la famosa cajita de las tres noticias, tu tráfico se va a disparar y esto va a ser una gran noticia y tu jefe te lo va a agradecer mucho. Las redes sociales, efectivamente, también marcan la audiencia que llega a los medios. También podemos pensar que incluso en esta era en la que vivimos de la información científica hay un problema, incluso en las notas de prensa o en los papers. Llega a haber titulares exageradísimos de clickbait incluso en notas de prensa o en los papers para llamar la atención de los periodistas e incluso en los casos más graves, casos de fraude que también se han analizado en otras jornadas de la asociación como Producir y Perecer. Por otro lado, también podemos pensar que hay conflictos de interés en los cuales no estamos hablando cuando se habla de que la pasta es muy buena para la alimentación y luego es un estudio patrocinado por no sé qué empresa. Bueno, pues esto igual también lo estamos obviando. Todo es a golpe de click, por lo tanto estiramos los titulares como podemos porque al final también vivimos de clicks, como apuntaba Rocío. Por otro lado, tenemos que llamar como sea la atención de los lectores en esta llamada entre los medios y la audiencia. Por favor, no me cuelgue y por favor, si es posible, visite la página web sin que yo tenga que recurrir a titulares escandalosos. Y además los redactores somos una suerte de personas orquesta donde no solo tienes que hacer información, contrastarla, saber posicionar en SEO, subir para redes sociales, sino que incluso pues mira, aprende a programar y haz fotos y también editar los textos porque, bueno, pues cada vez estamos en una situación de precariedad evidente que hay que hablarlo. Esta es una visión y unas afirmaciones que yo creo que se corresponden en parte con la realidad, pero también podemos ver el vaso medio lleno. Podemos pensar que ya no hace falta bajar al kiosco a por un periódico, sino que efectivamente con un dispositivo que cabe en nuestra mano podemos informarnos en tiempo real de todo lo que está sucediendo. Podemos pensar que Google y las redes sociales también nos pueden ayudar a esa democratización, no me gusta mucho esa palabra, pero a esa horizontalidad del contenido, que ya no vamos a por el periódico El País, sino que puedo entrar en distintos medios e informarme las noticias y los artículos que quiero. También es verdad que cada vez hay más investigaciones y hay avances científicos novedosos y seguimos trabajando en ese sentido y hay medios especializados en ciencia y tecnología, como es el caso de Hipertextual y los medios generalistas también, por fortuna, tienen secciones de ciencia. Podemos pensar algo que era inimaginable hace años, ¿no?, que podemos vivir, describir en Internet. Es posible realmente trabajar, describir en Internet. Podemos pensar que a golpe de clic somos capaces de informarnos, incluso de leer la Wikipedia, como decíais antes. También podemos decir que ya no tengo que depender de un único periódico, sino que puedo recurrir y centrarme atención en lo que quiera. Y, por último, pues que gente que veníamos, en mi caso soy biotecnóloga, nunca imaginé realmente que podría aprender tanto de un oficio y especializarme en muchas cosas, ¿no?, como estoy diciendo ahora. ¿Qué ocurre en los medios digitales? Decía que hay un problema, ¿no?, en esta llamada de por favor no me cuelgue, por favor léame, entre los medios y los lectores, pero es que hay otro tema añadido, ¿no? Decía Rocío que escribimos cada vez más rápido, tenemos mucha prisa a la hora de publicar, y es verdad, pero es que no solo publicamos para que nos lean seres humanos, sino que también publicamos para que nos lea Google y nos lean las redes sociales. Porque si tu contenido, además, no está en la primera página de resultados de Google y si, además, no se ve en redes sociales, pues tienes un problema porque nadie te va a leer. Y es verdad que mola mucho esa idea del periodismo, de Spotlight, y yo la defiendo mucho y me encantaría tener tiempo para hacer grandes investigaciones, pero muchas veces no es así, y hay que combinar, creo, y hay que llegar a un equilibrio de que el medio sea rentable y que también no olvidarnos de hacer investigación periodística en ese sentido. Con todo lo que hemos hablado y con todo lo que han comentado antes José Luis y Rocío, me parece que es interesante plantear esto, ¿no? Y es una idea que plantea la filósofa Marina Garcés en un librito muy pequeño, muy interesante, y ella habla de la economía de la atención, en el sentido de que, como ha aumentado tanto la información y el conocimiento del que disponemos tan rápido, realmente es imposible atender a todo. Hablaba Rocío de las noticias de la muerte de Hawking, yo creo que es una realidad que nadie se ha leído las 50, las 100 noticias que pueden haber aparecido en los últimos dos días, ¿no? Y como ha aumentado tanto la información, el conocimiento disponible, los medios que publicamos también sobre ciencia, el problema es que el bien escaso y valioso no es la información, es la atención de los lectores. Y esto está detrás de muchos problemas, del clickbait, de las falsas noticias, de correr, porque necesitamos que el lector no nos cuelgue el teléfono, sino que mantenga la llamada y que, en definitiva, también mantenga los medios, porque vivimos en un mundo donde no se paga por la información periodística. Esto es un problema de los medios generalistas, pero es que, además, los que publicamos sobre ciencia tenemos otro gran problema, ¿no? Es que, además, queremos llamar al lector para hablarle sobre ciencia. Y, claro, toda la audiencia de aquí estamos súper convencidos de que la investigación está cambiando nuestro mundo y va a cambiar el futuro, pero no todo el mundo piensa así. Si vamos a la encuesta de percepción social de la ciencia de FECID, publicada el año pasado, FECID considera que es un dato positivo que el 16% de los encuestados muestra interés en ciencia, porque este porcentaje ha aumentado a lo largo de los últimos años. Sin embargo, casi un 30% está muy poco o nada interesados en ciencia. Y cuando FECID pregunta a qué se debe este desinterés, la mayor parte dice que no le interesa la ciencia porque no la entiende. Pero, como apuntaba Rocío, el segundo porcentaje de respuestas decía que es que no le interesaba porque no le interesaba. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que, evidentemente, hay gente que puede que no le interese la ciencia porque no la entiende y porque falta divulgación y falta formación, y aquí hay que trabajar en ello, efectivamente, pero que va a haber un porcentaje de gente a la que probablemente nunca le guste y le apasione la ciencia. Y este es un problema que también tenemos desde los medios en los que publicamos sobre ciencia y tecnología. Pero también tenemos una oportunidad, es evidente. En la encuesta de FECID, la segunda fuente de información científica es Internet. Entonces, tenemos esa oportunidad de no necesitar bajar por un periódico, al kiosco, al día siguiente, sino que nos lea mucha más gente de muchos lugares del mundo y podemos hablar también sobre ciencia y, además, ganarnos la vida con ello. ¿Qué ocurre en la información sobre ciencia? Y aquí ya empiezo a hablar un poco más sobre el trabajo del día a día. Bueno, pues tenemos una especie de cuadrilátero donde pelean muchas cosas, ¿no? Una cosa es, tenemos que seguir la actualidad científica por el sistema de embargos. Para la gente que no lo conozca, el sistema de embargos son plataformas donde las revistas científicas nos permiten, a los que estamos acreditados como periodistas, entrar y leer los artículos científicos, los papers, con unos días de antelación, para prepararnos esas noticias, contactar con los investigadores, con rastar las informaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final, el lunes a las nueve de la noche, si hay una buena noticia, todos los periódicos publicaremos la misma porque sale Pinas. El jueves a las ocho todos publicaremos algo de Science porque sale Science. Y aquí nos estamos sometiendo un poco, como dice un compañero, a la dictadura de los embargos, ¿no? Pero, claro, si pasas de los embargos, igual te olvidas del gran avance científico que se publicará la próxima semana en Science. Me lo invento, ¿eh? Esto es un tema que hay que tratar y que hay que debatir. Otro es los temas propios. Es muy interesante hablar de investigaciones y de temas propios, pero a veces tampoco hay tiempo para hacer grandes investigaciones y, desde luego, el panorama de Spotlight es una utopía, ¿no? Eso de estar ocho personas ocho meses trabajando en una investigación se da muy poco, por no decir nada, y suerte tienes si tienes 18 horas para preparar una historia. Y, aparte, están los bulos y las falsas noticias, que a mí también me genera un debate porque tenemos que desmentir todas las falsas noticias o, desmintiéndolas, estamos dando un altavoz mediático para algo que no se había enterado nadie. Este también es un debate que podríamos hablar y, bueno, pues son las historias o las informaciones que se pueden publicar. Decía Martin Robbins en 2011 que si los periodistas no daban contexto, no investigaban, no desafiaban las notas de prensa, no estaban haciendo realmente periodismo, ¿no? Y yo creo que esto es una máxima importante que, desde los medios o los que estamos aprendiendo a ser medios de comunicación, deberíamos tener en cuenta y tratar de, a pesar de las prisas, tratar de publicar información contrastada, veraz, rigurosa, crítica, pero también que se nos entienda, que nos lean clara y amena, ¿no? Bueno, ¿cuál es el caso de Hipertextual? Hipertextual no nació siendo hipertextual, nació siendo un blog al 1040, no sé si se ve bien ahí. Fue un blog creado por mi jefe en 2002, Eduardo Arcos, y él empezó a hablar y a publicar artículos sobre tecnología, sobre todo, pero también algo de ciencia. Tres años más tarde, en 2005, se creó la empresa Hipertextual y se asociaron más blogs especializados en diferentes temáticas, en videojuegos, en música, cine, viajes, etc. Y en el 1040 también se publicaban artículos y noticias sobre ciencia. En 2014, se decidió literalmente matar la red de blogs y evolucionar hacia una única publicación, hipertextual, un único medio digital, donde se siguiera hablando de actualidad, también actualidad científica, pero se diera paso a investigaciones con mayor profundidad, reportajes, entrevistas, etc. Bueno, ahora mismo seguimos manteniendo, por suerte, esa sección de ciencia. Esto es un pantallazo de hace unos días. ¿Y qué publicamos? Yo creo que se puede dividir según la clasificación que hizo en su día Manuel Calvo Hernando, que sabéis que fue pionero del periodismo de ciencia en España, y se puede hablar de información política, institucional y social relacionada con la ciencia. Por otro lado, artículos que tengan un carácter más divulgativo, con intención didáctica y cultural, aunque creo que los medios mayoritariamente no deberían hacer divulgación, sin información, que es distinto. Pero también pienso que es imposible hablar de una noticia de ondas gravitacionales sin contar que son las ondas gravitacionales, y eso también es divulgación. Por otra parte, hacemos noticias sobre avances y descubrimientos científicos, y por último, artículos para interpretar fenómenos naturales que sean noticiosos. Como ejemplos, pues hemos hablado sobre la situación de la ciencia en España, sobre los recortes en I+.D., sobre la precariedad laboral, temas de política científica, casos de acoso sexual, contra también el que se manifestaron las investigadoras y las académicas el pasado 8 de marzo, y también, por cierto, las periodistas. Temas relacionados con efemérides, como el día de Darwin, este tema lo había hecho Santi Campillo hace un tiempo, o explicaciones de por qué ocurre un terremoto, por qué ocurre una erupción volcánica, que siempre preocupa a la gente, incluso temas que podrían salirse de la ciencia, la tecnología, como la podemos concebir, como este de Barbara Streisand, que podríamos pensar que es una simple noticia de corazón, pero si una temática actual me sirve para hablar de clonación y para contar que la clonación de mascotas en realidad existe desde hace muchos años, pues bienvenida sea, es una forma también de informar sobre ciencia, creo. Hemos también realizado noticias sobre avances y descubrimientos científicos, estas son algunas recientes, y, en mi opinión, creo que ha habido una evolución, tanto de los medios tradicionales como de los que éramos blogs o digitales, o como nos queráis llamar. Creo que, por una parte, los medios digitales intentamos hacer cada vez más periodismo y los medios tradicionales también se han acercado más a lo que eran los blogs. El país no sé cuántos blogs tiene en particular, pero creo que al final ha habido una suerte de simbiosis, una suerte de acercamiento entre unos y otros para aprender de lo que hacen unos bien e intentar mejorar también lo que tú haces. Creo que, en ese sentido, en información científica, esta frase se la vi una vez, no sé si a Toni Calvoroy o a Pampa García Molina, no me acuerdo quién fue, que decía que necesitábamos más periodismo y menos hooligans o menos cheerleaders de la ciencia. Sí, la ciencia es maravillosa, pero la ciencia tiene también muchos problemas y hay que hablar de ellos. Esta probablemente sea nuestra investigación más mediática. Como sabéis, el caso Nadia saltó en finales de 2016 cuando Josumezo I publicó sus sospechas en su blog Mala Prensa. Nosotros hicimos una investigación con este reportaje y otro desvelando que durante años se habían contado muchas falsedades y exageraciones y, posteriormente, Manuel Ansede y Elna Sevillano en el país también publicaron su investigación. Los padres de esta menor de edad están investigados por un presunto delito de estafa a la espera de juicio y, según el juez de instrucción, recaudaron más de un millón de euros contando cosas que no eran ciertas y hablando de una falsa terapia que nunca había ocurrido y tenido lugar. Estos son otros ejemplos que hemos publicado de investigaciones propias como la situación de los jóvenes investigadores en España y la falta de un estatuto que regulase realmente los contratos predoctorales. Este es otro ejemplo de una investigación que nos llevó meses porque, literalmente, teníamos que coger media hora, una hora cada semana para intentar avanzar un poco porque, como todo es prisa en nuestro trabajo, resulta difícil hacer investigaciones de este tipo. Y esto es un ejemplo de una investigación que costó mucho tiempo hacerle también mucho dinero al medio porque éramos dos personas, Javier Lacord y yo misma, y al final no tuvo tanto tráfico como otras noticias sobre el último viral que circula en Internet. Yo creo que también es una reflexión de que la responsabilidad de lo que publicamos es, evidentemente, de los medios y de los redactores, pero tendríamos que reflexionar sobre qué papel jugamos los lectores en ese sentido y cómo el tráfico y los clics marcan también el trabajo y las historias que se publican. Pero, bueno, evidentemente hay muchos compañeros y muchos medios de los que aprender en periodismo científico. Yo creo que, a pesar de todo y a pesar de la precariedad que existe, hay una buena salud y un buen estado de salud en España. Este es un ejemplo y un proyecto muy bueno de Miquel E. Catanzaro que os invito a conocer. Esta es una historia que publicó hace tiempo Rocío en Tecnautas. Esta historia del Nasevillano fue bastante interesante, importante, sobre, bueno, pues algunas prácticas irregulares, parece, en el Gregorio Marañón de Madrid. Medicamentalia, un proyecto periodístico, a mi juicio, brutal, de la Fundación Cibio sobre el acceso a medicamentos, vacunas y anticonceptivos, que también os invito a leer, si no lo conocéis. Este otro publicado por Antonio Villarreal, también en el Confidencial, hace unos días, sobre las editoriales y el negocio de las publicaciones. O este último de Tegoico Pinto, por cetar solo algunos ejemplos sobre precariedad laboral, aunque, pues, todo se nos viene a la cabeza el trabajo de materia, de agencias Inc. y de otros medios que hacen una labor importante y de la que intentamos aprender el resto cada día. Yo creo que, al final, en esa llamada como decía al principio, entre los medios y los lectores, en esa necesidad de captar la atención como sea, de que no nos cuelguen el teléfono ni las fuentes ni los lectores, creo que no deberíamos olvidar el papel que tenemos a la hora de desvelar errores, corrupciones, deficiencias, que también hay en el sistema de ciencia y en la ciencia en general. Y es lo que intentamos hacer cada día en Hipertextual, como podemos. Ya os digo que es un difícil equilibrio que hablar solo del problema de las falsas noticias o del clickbait creo que es quedarnos en la superficie y la verdad es que es una situación complicada para todos los que trabajamos en información periodística. Muchas gracias. Gracias, Ángela. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis preguntarle algo? Contarnos. ¿Por aquí? ¿Nada? Sí. Uy. ¿Ya? Sí. Es que justo tenía... Hola, Ángela. Me ha encantado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha salido aquí. Tengo una duda, claro. Igual que vosotros apostáis por hacer un tipo de periodismo en general sobre temas tecnológicos de ciencia un poquito diferente, claro, ¿esto luego cómo se monitoriza, o sea, monetariza, se convierte en clicks, en dinero, ¿puede vuestro medio vivir haciendo este tipo de periodismo? Bueno, fundamentalmente es publicidad. Se intentó un modelo de suscripción hace tiempo, no funcionó. Yo creo que realmente el único modelo exitoso que ha habido de suscriptores en España y que sigue funcionando a día de hoy creo que es el del diario.es, que ha demostrado realmente que tiene una base muy fuerte de socios y creo que sería una forma realmente de no depender tanto de la publicidad, de las visitas y poder tener más independencia a la hora de publicar también. Pero creo que ese modelo, como también decía Rocío antes, no funciona de manera general en España por lo que sea, por los errores que sea. Evidentemente también tenemos parte de culpa de por qué no estamos intentando o invitando o enamorando a los lectores para que paguen por esa información y bueno, es un tema complejo en nuestro caso por publicidad. Voy, voy para allá arriba. Bueno, Ángela, felicidades, me ha gustado mucho tu ponencia, tengo que decir que yo sigo desde hace tiempo, os admiro, me gusta mucho ese toque reivindicativo, combativo que tenéis en temas de política científica y mi pregunta, bueno, son básicamente dos. Primero, saber cuántos sois, para llevar a cabo la empresa que requiere Hipertextual y luego que me cuentes cómo lo hacéis para estar siempre tan bien posicionados, ¿no? Hablabas antes de que no solo hay que escribir para los lectores, para las personas, también para Google y Facebook, ¿no? Si nos puedes lanzar algún truco para saber por qué estáis siempre tan bien posicionados en la web, pues te lo agradecería. Gracias. ¿Cuántos somos en plantilla, en Madrid, en la oficina trabajando a tiempo completo? Somos diez personas, si no me falla la memoria. Luego hay colaboradores aparte en las distintas secciones y, bueno, básicamente los diez que somos no somos redactores, hay gente en temas de diseño, de desarrollo, etcétera, no somos todos redactores. ¿Y la segunda pregunta, perdona? Ah, ¿cómo posicionamos y tal? Yo creo que es tener en cuenta que para las historias que publicas y la información que publicas no solo... Es que me está dando a luz, no te veo bien. Que para las historias que publicas no solo... ¿Sí? No, me pongo para acá. Que para las historias que publicas lo que decía antes, ¿no? Que no solo publicas para lectores humanos, sino también, pues, intentar posicionar en Google utilizando, pues, palabras clave, en redes sociales. Ahora va a haber y ya está habiendo un drama de Facebook y el cambio en el algoritmo de forma que ya no va a aparecer tanta información de medios, sino más información de tus contactos y eso también, pues, veremos cómo afecte, cómo... qué terremoto hay en los medios o no, no sé, si sobreviviremos o habrá que inventar la rueda o no sé. Bueno, esta ya es la última pregunta porque si no, nadie se quiere interponer la comida. Sí, bueno, yo quería preguntarte que entonces cuántas personas intervienen al final en la redacción de esa noticia, ¿no? Porque no solamente será el periodista, sino que habrá a lo mejor otra persona que sea súper experta en SEO o lo que sea para poder posicionar de esa manera. Hace poco yo hice una entrevista a una empresa que se dedica a hacer precisamente nuevas narrativas y a darle un poco la vuelta, una vuelta de tuerca a las historias, pero no son periodistas. Yo trabajo más que nada con marcas y tal. Y decía algo que me pareció muy interesante que era como los medios son un poco, todavía un poco naif en cómo presentan las noticias y que después tenemos a Google, a Facebook y tal con las mentes más brillantes del mundo, están los mejores investigadores del MIG, tal, los reclutan para que al final tú le eches cuenta a lo que ellos quieren que le eches cuenta. Entonces, es una visión un poco catastrofista también, como tú, como periodista pequeñito, luchas contra algo así, ¿no? O entras en la rueda o qué haces. Bueno, yo creo que hablo con total sinceridad y digo que somos un poco personas orquesta en ese sentido, es decir, que yo no tenía ni idea más allá de la biotecnología cuando salí de la carrera y he tenido que ir aprendiendo en marchas forzadas. Evidentemente, ni soy experta en SEO, ni soy experta en redes sociales, ni nada, pero al final hemos tenido que ir aprendiendo para, al final es un poco ensayo-error, evidentemente la empresa pues tiene sus teorías y sus cosas, pero los redactores como tal es un poco persona orquesta que decía, ¿no? persona realidad. Y, bueno, pues no es que haya una persona de SEO como en otros medios, por ejemplo, en La Vanguardia que tiene un equipo de SEO importante y hubo un tuit súper viral hace cuando la Lotería de Navidad, no sé si lo visteis, del tráfico que tenían porque habían posicionado las tres noticias de la cajita de Google sobre Lotería las había posicionado a vanguardia y entonces eso pues era un un récord histórico de audiencia, ¿no? En nuestro caso no porque al final pues somos los que somos con lo cual es un poco personas orquesta en ese sentido y con ensayo-error y aprendiendo cada día. Bueno, pues muchas gracias Ángela. Aplausos 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 Aplausos